Hoy vamos a quitar el asiento de esta Itálica Z Z125 y es muy fácil, únicamente vamos a abrir la aleta, vamos a quitar la aleta que viene aquí, la tapa la zafamos con la llave y posteriormente a esto es bastante, bastante sencillo del lado de la batería tiene un cordoncito que por aquí vas a ver, que voy a jalar y a la hora que lo jalo se abre el seguro de acá atrás y únicamente necesito levantar el asiento y sale el asiento ahorita lo voy a hacer, voy a jalar el seguro y con la otra mano como estoy grabando no puedo pero ahorita voy a dejar de grabar para quitarla, vean ya salió, ahí está y es todo lo que tienen que hacer para que salga el asiento de la moto